¡Vamos! 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 y no hay que usar y cuando me dices ya no hay que usar utiliza de apasionar esas y te enamoras y hay que hacer y son las dos misillas que 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 y que 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 brindar por olvidar lo mejor Que tú y mis amigas En cuanto quise el amor Que tú y mis amores Que tú eres como te soy Que tú y mis amores Ya no puedo creer Sesiones de la memoria Y me voy a dejar Y te ganas Y te ganas ¡Ah!